Bienvenidos a la cartelera cultural de TV UNAM, donde tenemos interesantes recomendaciones para que disfrutes algunas exposiciones durante este periodo vacacional. Se cumple en 100 años del nacimiento de Gunter Gerso, uno de los artistas más reconocidos de la plástica nacional, cuyo trabajo se caracteriza por el uso de figuras geométricas y superpuestas, colores intensos y paisajes misteriosos que evocan la emocionalidad y el espíritu del artista mexicano de ascendencia húngaro-alemana. Como un homenaje a su obra, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco presenta la exposición Gerso, 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 que a través de documentos, reproducciones e investigaciones, da muestra de su labor como promotor del espacio y de su trabajo artístico en cine, teatro, dibujo, escultura y sobre todo pintura. También en Tlatelolco se exhibe más de un centenar de imágenes que dan testimonio de los conflictos y movimientos sociales en Latinoamérica durante las décadas de los 60, 70 y 80. Se trata de la exposición titulada América Lente Solidaria. Las dictaduras, la represión y las rebeliones sociales son algunos de los temas que conforman esta muestra fotográfica dividida en cuatro ejes temáticos, realidades, represión, rebelión y cultura. Seguimos nuestro recorrido en el antiguo Colegio de San Ildefonso, donde se exhibe Corpus, la belleza de lo imperfecto. Se trata de una exposición que muestra la obra inédita del escultor mexicano Javier Marín. Estas piezas creadas entre 1998 y 2015 reflejan uno de los principales intereses del creador nacido en 1962. Corpus, la belleza de lo imperfecto, reúne más de 40 esculturas de distintos tamaños realizadas en bronce, madera, resina y otros materiales orgánicos. Rinden testimonio del proceso que el artista emplea para experimentar con distintos materiales. También en el Centro Histórico, el Museo del Palacio de Bellas Artes exhibe vanguardia rusa El Vértigo del Futuro. Esta exposición trae a nuestro país una muestra de las propuestas estéticas y críticas rusas más importantes del siglo XX. Se trata de más de 500 obras creadas entre 1890 y 1930 que dan cuenta de un movimiento artístico, social y cultural que plasmó en cada una de sus disciplinas la desesperanza de la guerra e hizo interesantes proyecciones del futuro. Por primera vez se exhibe en México una muestra del artista Rafael Lozano Gemmer titulada Pseudomatismos. El Museo Universitario de Arte Contemporáneo abre sus puertas para recibir la obra de este creador mexicano que se ha distinguido por reunir en su trabajo elementos de ciencia, arte y tecnología. Pseudomatismos reúne 42 piezas creadas a lo largo de 23 años. El título de la muestra hace referencia a las autorregulaciones surrealistas, una práctica artística que apuesta por el poder creativo del subconsciente. Continúa en el MOAC Jeremy Deller, el ideal infinitamente variable de lo popular. Se trata de una muestra que reflexiona sobre el trabajo del artista británico en torno a temas como las contradicciones históricas y políticas de la cultura popular, la cultura obrera y el circuito artístico inglés. La exposición que se presenta por primera vez en Latinoamérica reúne obra reciente y piezas relacionadas en sus primeros años de trabajo que muestran con cierto sentido del humor la percepción que Jeremy Deller tiene sobre el arte, la memoria y la historia, así como la relación que los une.